Junto a la intransigencia de la Inquisición... ...la peste fue el gran azote que padeció la Sevilla del siglo XVI. Siguiendo la estela de la epidemia en la ciudad... ...nuestro paseo continúa hasta el Hospital de las Cinco Llagas... ...sede actual del Parlamento de Andalucía. En su momento, el hospital, situado a extramuros de la ciudad... ...fue uno de los más avanzados de su época. En el edificio rehabilitado... ...destacan su gran número de pasillos y patios... ...que se usaron como cementerios de los pacientes fallecidos... ...y su iglesia. Su patio central acoge hoy... ...el Salón de Plenos del Parlamento. Uno de los motivos por los cuales los hospitales... ...se fundaban a extramuros de la ciudad... ...era para evitar el contagio de las enfermedades... ...que afloraban en el momento, en la Sevilla del XVI... ...como por ejemplo pudo ser la peste bubónica. Normalmente, las personas que contraían... ...o eran contagiadas por la epidemia de peste... ...por esta enfermedad bubónica... ...no solían entrar en el interior de los hospitales. Son las luces y sombras... ...de un periodo histórico apasionante... ...en el que Sevilla se convirtió... ...en el centro del mundo conocido... ...el lugar en el que el Nuevo y el Viejo Mundo... ...se dieron la mano.